Desde el 7 de octubre al 13 vamos a tener una nueva edición de la Feria del Libro en nuestra ciudad, la número 20 en esta ocasión, y bueno, ya desde diferentes sectores de la ciudad, vinculados a la cultura, a la política, a la gestión, estamos organizando lo que va a ser la parte operativa de la feria. ¿Se ha confirmado el lugar donde se va a estar realizando? Sí, como la última edición se va a realizar en la Plaza del Pueblo, en el sector del Viejo Mercado, ahí van a funcionar las carpas con los stands y las diferentes actividades culturales. ¿Cómo se está avanzando en las reuniones organizativas? Periódicamente nos estamos reuniendo a partir de la Coordinación de Fundación por la Cultura de Río Cuarto en el Andino, en el Complejo del Andino, distintas entidades, consejos liberantes, organizaciones de escritores de la ciudad, y nosotros por la Universidad. En esas reuniones, bueno, se fueron definiendo, bueno, fijación de fecha, del espacio, y ya eventualmente se va a avanzar en la dinámica que tenga que ver con la conformación de los stands, los sellos editoriales invitados, y toda la operativa que implica este mega evento para la ciudad. Si bien falta un tiempo, desde Unirío Editora, ¿cómo están pensando la participación en la feria? Bueno, el equipo de Unirío Editora siempre tiene una función protagónica en la feria, nuestro stand es uno de los stands siempre más visitados, bueno, nuestro personal de librería se encarga de todos los preparativos previos, y la parte de edición están trabajando, bueno, en este año vamos a presentar como novedad una reedición del libro Aquende de Fishoi, y una novela, en realidad dos novelas en un libro de Antonio Tello. Siempre la feria es uno de los aspectos y uno de los eventos más importantes del año. Así es, para nosotros es sumamente importante porque nos conecta, digamos, con los lectores de nuestra ciudad y de la región, porque la feria también es visitada por toda la región, y damos a conocer lo que en definitiva producimos acá dentro de la universidad. Bueno, yo les comenté esas dos novedades editoriales, pero también lo que llevamos es toda la... En esta oportunidad vamos a tratar de llevar todos los libros digitales que producen nuestros equipos de investigadores en la ciudad, como una novedad para ayudar a la difusión del libro digital universitario. Y en este sentido nos mencionaba, es la edición número 20, ¿qué importancia tiene darle continuidad a este espacio cultural en la ciudad? Bueno, importancia toda, la importancia porque significa un evento que reafirma la presencia no solamente cultural, sino también de la ciudad y la proyección a nivel provincial, a nivel nacional, es una feria donde vienen sellos editoriales de todo el país, entonces es un evento comercial también, que tiene mucha implicancia, aunque en estos contextos económicos más recesivos es dificultoso, esperamos que también sea un puntapié para apuntalar la empresa editorial de los diferentes sellos que van a participar. Gracias. Gracias.